Capítulo 25 Una cosa que nunca había cambiado en Muzan desde que Cocusivo lo conocía era que a pesar de todo su poder, todavía tendía a ser predecible, al menos hasta cierto punto. Tenía su estado de ánimo predeterminado de superior y condescendiente y el segundo estado de enojo, el tercer estado de apatía junto con tantos sabores diferentes de enojado que la luna creciente honestamente lo encontró impresionante, también podía ser sádicamente feliz y vengativo, pero estos tendían a ser más raros, para bien o para mal. Sin embargo, algo que sorprendió a Cocusivo cuando inicialmente se convirtió en un demonio, y todavía lo hace hasta cierto punto, fue como, a pesar de los matices que podía tener la ira del rey demonio, no era tan fácil como uno podría pensar convertirlo verdaderamente en un demonio. Decepcionado. Primero había que presionarlo lo suficiente para superar esas etapas iniciales de indiferencia y molestia. Supuso que la ira de Muzan tendía a ser formas más potentes de sus emociones básicas, frustración, molestia, miedo y aburrimiento. E incluso cuando estaba enojado, no solía enfurecerse. Eso no quería decir que no pudiera ser salvaje. El hecho de que tendiera a ser salvaje mientras parecía completamente indiferente o apático lo hacía aún más aterrador. No, cuando se enojaba, tenía una especie de intensidad silenciosa que crecía y crecía hasta que, bueno, alguien, o varias personas, moría, o el problema se solucionaba. Lo que ocurrió primero. Afortunadamente, sus lunas crecientes tendían a estar más o menos exentas de eso, con excepción, por supuesto, pero eso era raro aunque solo fuera porque las lunas crecientes tendían a ser difíciles de reemplazar. Por eso, mientras Eduaxin first observaba el rostro altivo del rey demonio mientras estaba de pie ante el kizuki que le quedaba, Kokusibo notó esa intensidad y tuvo que endurecer su expresión. Honestamente, lo encontró bastante entretenido. Muzan a menudo se frustraba, especialmente en su búsqueda del lirio araña azul. Sin embargo, esa era una vieja frustración, casi resignada, que en realidad no provocaba el tipo de ira que mostraba ahora. De hecho, había pasado bastante tiempo desde que había estado tan molesto. Sin embargo, lo que realmente divirtió a Kokusibo fue la fuente de dicha frustración. Muzan había estado buscando una familia por un tiempo, una familia con los malditos aretes anafuda que tanto recordaban al hermano fallecido de Kokusibo. Y, sin embargo, después de una larga búsqueda y una llamada particularmente cercana, el rey demonio todavía no había podido localizar a esta familia de potenciales respiradores del sol. De alguna manera, habían escapado y entrenado, en realidad, una hazaña bastante impresionante, por lo que ahora Muzan y su kizuki tenían un problema entre manos. Luego perdieron a Waxin 3 sin tener un reemplazo decente en mente. Quizás Nakime finalmente se ganaría un lugar. Ciertamente tenía suficiente poder con su blow dar, incluso si tendía a ser la máxima distracción con muy poca ofensa. Sin embargo, incluso si reemplazaran a Akaza, perder Waxin Moos definitivamente puso al rey demonio de mal humor, especialmente porque Douma no había podido tomar represalias. Pero claro, reconocía a un luchador superior cuando lo veía. A Kokusibo, al igual que los otros kizuki, se le había concedido una foto del chico de Muzan una vez que recibió las imágenes de Douma. Fue escalofriante y absolutamente impresionante ver al niño moverse con tanta familiaridad. Para ser honesto, no peleó como lo había hecho Yorichi. Carecía de la gracia y el dominio absoluto de la forma de respiración solar, incluso Kokusibo podía ver diferencias entre lo que el chico sabía y el estilo de su hermano, pero aún así había usado un estilo de respiración que debería haberse extinguido hace mucho tiempo, y usaba lo que lo sabía bien. Había sido a la vez aterrador, enfurecedor y tentador. Había despertado una esperanza en el pecho de Kokusibo porque finalmente podía demostrar que él y su estilo de respiración lunar eran superiores. Aún mejor, sería contra otro demonio y no contra un humano como lo había sido su hermano. Excepto que el chico no era un demonio, supuestamente. Muzan no lo había convertido. En absoluto. Tampoco ninguno de los kizuki. Y, sin embargo, el niño se sentía como un demonio, segundo UMA, aunque solo más adelante en la pelea. Tenía la fisiología básica de un demonio recién convertido, garras, colmillos, reflejos mejorados, y sus ojos habían sido marcados, como si él mismo fuera un kizuki. Marcas como esa no eran fáciles de falsificar. Eran demasiado profundas. Además, había tenido un Demon Blodgar. Entonces alguien había descubierto cómo girar y marcar a las personas o... Bueno, sinceramente, no se le ocurría otra explicación. Muzan tampoco. De ahí la intensidad de su frustración y enojo. Desafortunadamente, ahí fue donde terminó la previsibilidad de Muzan. Kokusibo había visto al hombre matar a kizuki en estados de ánimo mucho más agradables. En estados como este, podría matar incluso lunas crecientes por capricho. Este caso fácilmente podría resultar ser la excepción que había contemplado antes si alguien se equivocara. Kokusibo sabía que sería la última persona que Muzan mataría. Era demasiado valioso como ex cazador de demonios con un estilo de respiración propio, había una razón por la que había sido encerrado durante siglos, razón por la cual todavía encontraba toda la situación es divertida. Eso no significaba que permitiría que su control se escapara. Quería vivir hasta poder demostrar su superioridad, y si eso significaba seguir el juego de Muzan, que así fuera. Desafortunadamente, el rey y demonio no había sido presionado lo suficiente como para confrontar al niño. Después de todo, la última vez que se enfrentó a un Sambreater, casi había muerto. Era natural ser cauteloso. En secreto, Kokusibo no pudo evitar estar un poco disgustado por su cobardía, pero no fue lo suficientemente suicida como para decirlo o siquiera considerarlo, ya que tenía mejores instintos de preservación que eso. El resultado de la cobardía y precaución del hombre hizo que todas las lunas crecientes restantes se reunieran en la mansión infinita mientras Muzan les instruía sobre qué hacer si alguna vez se encontraban con un camado tan giro. Básicamente, debían informar a Muzan inmediatamente, por cualquier medio necesario, y confrontar al niño o mantenerlo en un lugar. En ese momento, Muzan enviaría su arma más poderosa. Kokusibo, dijo el rey demonio, volviéndose hacia él. El ex asesino le prestó toda su atención al rey, inclinando su cabeza hacia adelante respetuosamente, seis ojos todos enfocados en sus piernas por deferencia. Él será tu responsabilidad una vez que lo encuentren. The Waxing First mentiría si dijera que no esperaba, y deseaba, eso. Levantó la mirada para mirar a Muzan a los ojos y luego asintió afirmativamente, sin dejar que la anticipación se reflejara en su rostro. Era demasiado disciplinado para eso. Si no puedes capturarlo, mátalo, dijo su señor con firmeza. Kokusibo asintió de nuevo. Y la asirá con la que estaba parecía haber ganado una marca. Eso hizo que el primer depilador frunciera el ceño. Las marcas se han extinguido desde la generación posterior a mi hermano. Como el estilo Sambreating. Sí, respondió Muzan, sin parecer complacido. Y debemos mantenerlo así. Mátenla. A todos ustedes. Y a cualquier otro cazador de demonios con una marca. Douma, siempre sonriendo, levantó la mano y esperó a que su señor lo llamara. ¿Sí? Preguntó Muzan con los ojos entrecerrados. Debe saber lo que estarían pensando los dos encerrados. ¿Cómo son estas marcas? Por un par de segundos, el rey y demonio permaneció en silencio, contemplando al hombre frente a él. Luego, finalmente, decidió que valía la pena. Viste uno en su cuello. Dos corazones con hojas que pulsaban y se movían. Una vez que obtuvo su marca y la activó, se movió más rápido y ganó fuerza. Las asirá con marcas son más peligrosas. No todas las marcas se verán así. Depende del estilo del usuario, pero no son naturales y se mueven. Reconocerás uno cuando lo veas. Douma simplemente sonrió más ampliamente y asintió. ¿Alguna otra pregunta? Preguntó Muzan, casi burlonamente. Para su sorpresa, Daki levantó la mano. ¿Sí? Espetó Muzan. ¿Qué pasa con la chica? ¿Su hermana? Muzan se burló. Ella no parece estar viajando con su hermano, usa un estilo de agua, no tiene ninguna marca y tiene poca importancia ahora que Kamado Tanjiro le ha quemado la transformación demoníaca antes de que se volviera. Douma había descrito que miró hacia atrás y vio al niño con su mano flotando sobre sus compañeros que no estaban en llamas, a pesar del fuego. Y ella no era un demonio. ¿Qué blotar más interesante tenía el chico? Como los rayos del sol quemando una infección. Sin embargo, comenzó Muzan, pero hizo una pausa y sonrió levemente, no era una sonrisa agradable, por supuesto ella puede ser útil. Si la encuentras, captúrala o mátala, pero no es así. Una prioridad. Todos los Kizuki asintieron. Después de eso, el pasillo permaneció en silencio durante varios segundos. Vete, finalmente terminó Muzan. Todos se pusieron de pie, hicieron una reverencia y se giraron para seguir su propio camino. Tan pronto como Kokusibo abrió la puerta más cercana, se encontró en las afueras de la aldea cerca de la que había estado cazando recientemente. Detrás de él, la puerta se cerró y contempló la escena que tenía ante él. Un pueblo relativamente grande con suficiente tráfico para que él pudiera ser discreto, había sido un buen refugio temporal. Sin embargo, no estaba ni cerca de donde Kamado había sido visto por última vez, con un movimiento de cabeza, Kokusibo se giró y comenzó su viaje hacia el lugar de batalla donde Douma había peleado con el niño y Asira. Dudaba que tuviera la suerte de encontrarse con el respiradero del sol antes de que alguien más lo encontrara, pero tendría una oportunidad, una oportunidad de demostrar su superioridad de una vez por todas. Y no podía esperar. Nezuko duele. Por todas partes. El tipo de dolor con el que no había tenido que lidiar desde los primeros días con Urokudaki Sensei. Bueno, para ser honesto, todavía no fue tan malo como esas primeras sesiones de entrenamiento, pero incorporar algunos de los estiramientos de Mitsuri definitivamente sería beneficioso en el futuro. Incluso tenía algunas ideas para modificar algunas de sus posturas, algo que Urokudaki Sensei alentó. Al parecer, no era raro que los usuarios dedicados a la respiración desarrollaran su propio estilo que se adaptaba a su cuerpo y forma de pensar. Eso atrajo a Nezuko. Pero eso fue para más tarde. Por ahora, solo tenía que seguir moviéndose, seguir entrenando. Ella se iría mañana, después de todo para comenzar sus deberes oficiales del Demon Slayer Course. Una vez que comenzó a adoptar su rutina normal, su cuerpo no le dolía tanto y sus movimientos entrecortados comenzaron a suavizarse. Su mente se había vuelto quieta otra vez, superando el dolor y sus sentidos se habían centrado tanto hacia afuera como hacia adentro. Probablemente esa fue la única razón por la que sintió el puño viniendo hacia ella. Se hizo a un lado y dio un paso atrás a la defensiva, con los ojos muy abiertos cuando vio quien apareció ante ella. Tú, le dijo al demonio con las palabras cera 3 escritas en sus ojos. Él simplemente levantó una ceja en cuestión. Eso fue mejor de lo que pensé, pero aún así es demasiado lento. Bloquéalo esta vez. Él golpeó hacia adelante, más rápido que antes y ella tuvo que desviar su puño con su espada. No está bien, dijo sacudiendo la cabeza. Eso rompió tu postura. Otra vez. Esperar. Ella gritó. ¿Cómo saliste? Hizo una pausa y parpadeó. Tu hermano me dejó salir. Me dijo que si te ayudaba, pelearía conmigo. Fue su turno de parpadear y luego miró hacia la clínica para ver a su hermano sentado en las escaleras con expresión avergonzada. Ella lo fulminó con la mirada. ¿Por qué apartas la mirada de mí? Soy tu oponente, dijo el demonio, atrayendo su atención hacia él justo a tiempo para ser enviada volando con un puñetazo en su pecho. Nezuko. Escuchó gritar a Tanjiro. Entonces a caza. PSH, dijo el demonio. Querías que le enseñara, así es como ella aprende. A ella simplemente le dijo, levántate e inténtalo de nuevo. Entonces, no estaba huyendo porque Tanjiro estaba allí. Todavía parecía un riesgo enorme, pero también le gustaba la idea de hacerse más fuerte. Luchar contra una, ex. Luna creciente definitivamente haría eso. Entonces apretó los dientes, se obligó a respirar y se puso de pie. Para su sorpresa, el demonio sonrió. G. Tienes agallas. Viene de familia, supongo. Dijo esa última parte secamente y eso molestó a Nezuko. Ella tomó su postura y atacó. Primera forma. Corte en la superficie del agua. Ella ni siquiera lo dijo en voz alta, pero de todos modos apuntó a su cuello. Él redirigió su golpe inclinándose hacia un lado y levantando sus brazos. En medio de su técnica. Salió volando otra vez. Eh, no está mal, dijo, rascándose la mejilla y luego pasando una mano por su brillante cabello rosa, una de las marcas de su naturaleza demoníaca que había quedado atrás. El ataque directo, mucho poder, definitivamente tiene sus usos, pero deberías haber elegido algo más para mí. Soy una luna creciente. Eso habría eliminado a la mayoría de los demonios más débiles, pero no a alguien más fuerte. Pruébalo otra vez. Sonaba tan, aburrido, casi condescendiente, aunque tuviera buenos consejos. Su objetivo era hacer que se arrepintiera de sus palabras. Entonces, a pesar de volver a quedarse sin aliento, se puso de pie y obligó a sus doloridos pulmones a respirar como los necesitaba. Tercera forma. Danza que fluye, pensó y corrió hacia adelante. Ella solo lo atacó directamente una vez, pero cuando él lo esquivó, ella también se movió hacia un lado, cortando hacia donde él debería moverse. Él todavía terminó siendo capaz de moverse alrededor de él, de alguna manera, así que ella continuó con la forma, decidida a al menos rascarlo. Bien, bien, dijo. Eso es realmente impresionante. ¿Estás seguro de que eres solo un amizunoto? Apretó los dientes y terminó el formulario, jadeando. Incluso vienes hacia mí con la intención de matar. Eres natural. Se giró y llamó a su hermano. ¿Escuchaste eso, camado? Tu hermana tiene, no pudo terminar porque ella usó una séptima forma, gota de lluvia perforante que apenas esquivó. Ella todavía ni siquiera lo cortó. Oye, oye, eso no es muy justo, dijo. Los demonios no juegan limpio, respondió ella un poco sin aliento. Para su sorpresa, él parpadeó y luego sonrió. Cierto. Cierto. Bien. Te tomaré más en serio. Con eso, tomó la postura que ella lo había visto tomar antes, cuando peleó por primera vez con Tanjiro. Ella decidió no darle la oportunidad de atacar. Incluso sabiendo que eso le quitaría todo, lo puso todo en la última forma. Décima forma. Flujo constante, pensó mientras corría hacia adelante. Él fue a golpear. Ella había visto ese ataque antes. Sería un ataque aéreo de larga distancia. Ella se hizo a un lado, usando el flujo constante para esquivar el golpe. Todavía la golpeó y la ralentizó un poco, si hubiera sabido que tendría que esquivar cosas como esta, habría usado la forma 3 nuevamente, o tal vez la forma 9, pero no podía cambiar ahora. Así que siguió adelante, concentrándose en su juego de pies. Oye. Me gusta eso. Dijo el demonio, sonriendo. Impresionante. Luego se movió justo y su swing pasó junto a él. Aunque no es lo suficientemente bueno, prácticamente le susurró al oído, y ella supo que él atacaría ahora. Por la forma en que estaban sus piernas, probablemente sería con su puño, y el que estaba mejor preparado para golpearla era el que ahora estaba detrás de ella. Ella se arrojó y rodó. Ella sintió su puñetazo pasar justo por encima de ella y casi cantó triunfante. Pero entonces sus pies se negaron a funcionar y su balanceo se convirtió en una especie de fracaso. Jadeaba y le dolían los pulmones y le dolían más los brazos que antes y griega. Ay, Nezuko todavía respiró hondo y trató de obligarse a sí misma a ponerse al menos sobre manos y rodillas. No funcionó. Eh, esto es solo un entrenamiento, dijo el demonio. Probablemente sea mejor que te quedes abajo. Si esto fuera realmente una pelea, entonces esforzarte hasta el límite es el camino obvio a seguir, pero no ahora. Aún así, llegarás lejos, Kamalo-san. Nezuko. ¿Estás bien? Escuchó la voz de su hermano y se desplomó un poco. Solo cansado. Y muy dolorido. Además, sus músculos no querían obedecerla. Oh. Bueno, ese fue un gran flujo constante. Dijo su hermano. Pero te exige mucho. Sí, dijo el demonio. En lo que más necesitas trabajar, ahora mismo, es en la resistencia, pero si peleas así no deberías tener problemas con la mayoría de las peleas de demonios uno contra uno con las que te encuentres. Una pausa y luego. Eres una profesora sorprendentemente perspicaz, a caza, dijo su hermano. Casi podía ver la brillante sonrisa en su rostro a pesar de que se había girado para mirar al demonio. Para su sorpresa, el demonio parecía un poco avergonzado. ¿En realidad? Preguntó, sonando un poco inseguro de sí mismo. Una luna creciente, que suena inseguro de sí mismo. ¿Sí? Serás un gran maestro. ¿Qué? Ni-chan, gimió, forzando una de sus manos a pasar debajo de su torso. Tenía que transmitirle lo terrible que era esa idea. Oh, Nezuko. Déjame ayudarte. Sintió una de sus manos debajo de ella y él le levantó el brazo por encima del hombro, ayudándola a ponerse de pie y luego acompañándola lentamente de regreso a la clínica. Ni-chan, ¿a qué te refieres con maestro? Preguntó con cansancio. Oh, creo que sería genial si te ayudara a enseñarte cómo luchar mejor contra los demonios y a Yushiro cómo luchar. Una pausa porque su hermano, incluso después de tantas vidas como había vivido, honestamente nunca dejaría de ser su hermano. ¿Realmente no ves lo mala idea que es esa? Preguntó, casi desesperada. El pauso. No, suspiró y apoyó la cabeza en la mano que le quedaba. La que todavía tenía su espada en ella, por lo que sólo logró marginalmente mostrar su resignación. Hola, Akaza, dijo Tanjiro. ¿Podrías abrirnos la puerta, por favor? Hicieron una pausa y Nezuko miró detrás de ella para ver al demonio parado allí, mirando la pared exterior. Se le ocurrió que si él realmente quería huir, podría haberlo hecho en ese momento. En cambio, se dio la vuelta, volvió a tener una expresión neutral y se encogió de hombros. Seguro. Pasó corriendo junto a ellos hasta la puerta e incluso la mantuvo abierta. Luego lo siguió hasta su habitación, donde esperó afuera mientras su hermano la ayudaba a entrar. Tu fatiga debería desaparecer pronto, dijo Tanjiro con una sonrisa mientras la ayudaba a sentarse en su futón. Ya sentía que había recuperado suficiente resistencia para caminar, pero aún así prácticamente se desplomó sobre la cama. Tengo un largo camino por recorrer, ¿no es así, Nil-chan? Dijo suavemente mientras él colgaba su aori. Él sonrió. No tanto como podrías pensar. Sigue creciendo, Nezuko. Estaba pensando en modificar algunas de las formas, dijo lentamente. Ellos, no se sienten, adecuados para mí, para mí. No creo que pueda alcanzar las alturas que quiero respirando en el agua. Tanjiro la estudió durante varios segundos antes de sonreír. Eso es genial, Nezuko. No puedo esperar a ver qué se te ocurre. Sintió que un peso se quitaba de su pecho y ni siquiera se había dado cuenta que estaba allí. Luego se sintió tonta porque, por supuesto, él la apoyaría. Probablemente querría ayudar si pudiera. Tal vez le pediría ayuda la próxima vez que lo viera. Buenas noches, Nil-chan, dijo suavemente. Su sonrisa se hizo más amplia. Buenas noches, Nezuko. Con eso, se giró y la dejó para que terminara de vestirse. Una vez que la puerta se cerró, escuchó hablar al demonio afuera. ¿Podemos pelear ahora? Podemos entrenar. Una pausa. Suficientemente bueno. Ella miró fijamente la puerta, incómoda ante la idea de que él estuviera ahí afuera. Y todavía, a caza, dijo en voz baja. Parecía diferente, de algún modo. Después de unos momentos de contemplación, guardó todo para más tarde y terminó de prepararse para ir a dormir. Ella se quedó dormida casi de inmediato. Nezuko se despertó con gritos enojados afuera de su puerta hablando de los cráteres que ahora tenían en su jardín. Ella suspiró. Ni-chan, gimió. Una vez que hubo comido y limpiado el desayuno, Nezuko se dispuso a partir para su primera tarea. Como era de esperar, Tanjiro insistió en acompañarla fuera. Lo sorprendente fue como Mitsuri los dejó ir. Cuando Nezuko señaló que dejaría a Tanjiro fuera de su vista, Mitsuri simplemente la ignoró. Él estará contigo. Además, creo que es más importante observar la luna creciente, ¿no? Preguntó con un niño, señalando al demonio que se había quedado dormido nuevamente. Ahora que lo pensaba, estaba bastante segura de que Tanjiro se había obligado a despertar solo para despedirla. Ella no pudo evitar alegrarse. Marcharse sin despedirse no le atraía. Y entonces ella y su hermano partieron para buscar al cazador de demonios que la acompañaría por ahora. Cuando se acercaron a la dirección que le habían dado, un pequeño cazé en un callejón trasero, le alegró ver un rostro familiar. Agatsuma-san. Dijo mientras caminaban hacia él. Parecía sorprendido, habiendo estado mirando a una joven camarera en el café. N. Nezuko-chan. Ella resopló mientras se acercaba a él. Bueno, si puedes llamarme Nezuko-chan, entonces yo te llamaré Zenitsu-kun. Sus ojos se abrieron y luego tuvo una expresión soñadora en su rostro mientras un sonrojo subía a sus mejillas. Eso significa, comenzó, pero Tanjiro intervino, interrumpiéndolo con una amplia sonrisa. Eso significa que, Zenitsu-san? Preguntó Tanjiro, con voz como una espada escondida bajo una manta de lana. Los ojos de Zenitsu se abrieron de nuevo, pero esta vez palideció. Luego miró entre Nezuko y Tanjiro durante varios segundos antes de mirar hacia abajo. Siguió mirando a Tanjiro a través de sus pestañas y finalmente su hermano suspiró. Solo dilo, Zenitsu-san. Suenas, más como un demonio, dijo suavemente el chico de cabello amarillo. Los hombros de Tanjiro se hundieron ligeramente. Sí. No tenía muchas opciones. Zenitsu ladeó la cabeza. Sin embargo, todavía estás de nuestro lado, ¿verdad? Su hermano casi pareció ofendido. Por supuesto. Y. Todavía estás bajo la luz del sol. La ofensiva de Tanjiro se convirtió en timidez. Oh, sí. Acerrándome a la humanidad tanto como pueda. Zenitsu frunció el ceño, pero no dijo nada. Nezuko también frunció el ceño porque incluso como demonio, debería ser inmune a los efectos del sol en la mayoría de los demonios. Él mismo lo había dicho. Pero tal vez no quería que Zenitsu lo supiera. Se preguntó por qué. Kau. Kau. Date prisa. Sur. Ve al sur. Su cuervo Katsuga y gritó de repente, y fuerte. Ella suspiró cuando Zenitsu saltó y se tapó las orejas con las manos. Luego le frunció el ceño al pájaro. Bueno, dijo Nezuko con una sonrisa, supongo que esa es nuestra señal. Deberíamos salir, Zenitsu-kun. El chico de cabello amarillo parpadeó, pero luego sonrió con esa sonrisa tonta suya. Claro, Nezuko-chan. Zenitsu, dijo Tanjiro, esa aguda sonrisa escondida bajo el sol volvió a su lugar. Por favor recuerda nuestra última conversación sobre Nezuko y cuando no es apropiado pedirle que se case contigo. Zenitsu tragó saliva y asintió. Entonces la sonrisa de Tanjiro se calentó considerablemente. Y por favor, manténganse a salvo, andos. Confíen en sus propias fuerzas y confíen el uno en el otro. Con eso, abrazó a Nezuko y luego le dio una palmada en el hombro a Zinezu. Regresaré a Mitsuri ahora, dijo, una vez que retrocedió. Luego bostezó y se estiró. Me toca otra siesta. Nezuko suspiró. Realmente odiaba lo mucho que dormía a veces. Aún así, era mejor que la alternativa. Duerme bien, Ni-chan. Él sonrió y los despidió. Acababan de darse vuelta para irse cuando su hermano se quedó helado y su cuerpo se tensó. Nezuko frunció el ceño y estaba a punto de preguntar qué pasaba cuando su cabeza giró en una dirección, lejos de la casa de Tamayo-san. Mu-san, susurró. A su lado, Zenitsu jaleó y Nezuko sintió que entrecerraba los ojos. ¿Qué? Susurró Zenitsu. Por alguna razón eso parecía particularmente extraño. Ella lo recordaba siendo bastante ruidoso, Tanjiro pareció desinflarse un poco antes de devolverles la sonrisa, aunque con un poco de tristeza. Está en Asakusa. Él, él es, ¿cómo lo sabes? Y allí estaba el chico ruidoso que recordaba. Su hermano simplemente frunció el ceño. Yo, puedo sentirlo, supongo. Pude sentir algo antes, pero, creo que él simplemente me sintió porque simplemente, cambió. Parecía preocupado. Tiene que haber un área de efecto, y no puede moverse ya que es de día. Ni-chan, comenzó. Una expresión de dolor pasó por su rostro, pero él se acercó y tomó su mano, luego la levantó mientras la miraba a los ojos. No empezaré nada, Nezuko. Lo juro. Voy a regresar a te. Hizo una pausa, mirando a Zenitsu por un momento antes de volverse hacia ella, al lugar donde nos hemos estado quedando y se irá, ¿vale? Si nos vamos mientras todavía hay sol, no podrá seguirnos. No te preocupes por mí, por favor. Concéntrate en lo que tienes que hacer, tu nuevo estilo y luchar o matar tantos demonios como sea posible. Por ahora, debes darte prisa y salir de la ciudad. Mantente a salvo. Abrió la boca para protestar, pero luego recordó lo mucho que había fracasado contra Akaza y la pelea de luna creciente solo un par de semanas antes. Lentamente su boca se cerró y miró hacia un lado. Ay, dijo finalmente, aunque con los dientes apretados. Un, en realidad, dijo Zenitsu lentamente, se se supone que debemos quedarnos en la ciudad. Tanjiro se limitó a mirarlos durante varios segundos. Ve, busca una posada donde quedarte en las afueras de la ciudad y le escribiremos a Ubuyashiki-sama. Que te quedes aquí y potencialmente te encuentres con, ese hombre, no sería bueno para nadie. Nezuko casi podría jurar que sus ojos brillaron por solo un momento cuando miró hacia atrás en la dirección en la que había mirado antes, cuando mencionó a Muzan por primera vez. Pero cuando se volvió hacia ellos, se veía bien. Asumiré la responsabilidad como así da. De mala gana, tanto Nezuko como Zenitsu asintieron y se giraron para dirigirse más o menos en dirección opuesta a la dirección en la que Tanjiro había sentido a Muzan. Hasta luego. Confíe en el uno en el otro. Ambos lo harán muy bien. Y buena suerte. Tanjiro los llamó antes de darse la vuelta y alejarse. Nezuko no pensó que fuera una buena idea para él regresar directamente a la casa de Tamayo, pero supuso que su hermano sabía lo que estaba haciendo. Probablemente tomaría un camino de regreso difícil de seguir. Y había prometido que intentarían alejarse de Muzan. Estaría bien. Aún, un, tu hermano, comenzó Zenitsu mientras giraban hacia una carretera más principal. Él, un, no tiene sentido. Nezuko suspiró. Bueno, no te equivocas, murmuró. El peliamarillo pareció sorprendido por su respuesta. ¿Tú también lo crees? La hermana menor de Kamado se encogió de hombros, agarró un mechón de su cabello y lo pasó distraídamente con los dedos, no le gustaba peinarlo en su estilo habitual. No quedaba bien con las puntas naranjas y no quería estropearlo. Con él ahora mismo. Sé por qué él es, como es, dijo suavemente. Sé lo que pasó y sé por qué y. Ella sacudió la cabeza. Todavía no tiene sentido. Es solo que, es un desastre. Zenitsu le lanzó una mirada comprensiva que contenía no poca incertidumbre. Pero una cosa puedo decirte. No nos dará la espalda. Lo viste hace un momento, ¿verdad? Mi hermano, no odia mucho. Casi va en contra de todo su ser odiar, pero odia a Musan. Haría cualquier cosa que estuviera en su poder para derrotar a ese hombre. Poco a poco se está convirtiendo en un demonio, pero puedo prometerles que nunca cambiará su lealtad. Nunca. Su nueva compañera la estudió durante varios segundos antes de asentir. Bueno. Nezuko no pudo evitar sentir un poco desconcertado por eso. ¿Está bien? ¿De verdad me crees? Él se encogió de hombros. Por lo que escuché de él, y de usted, ambos creen eso con todo su corazón. Así que hasta que tenga pruebas de lo contrario, les creeré. Durante varios segundos, ella se limitó a mirar al niño mientras caminaban, preguntándose si era real o no. Después de casi un minuto, su rostro se sonrojó. N no me importa que me mires, pero, un, tu hermano es, un poco protector. He así que tal vez N no sea una buena idea. Nezuko no pudo evitar reírse ante eso. No te preocupes. Si alguna vez me enojases, Niichan no tendría tiempo de llegar a ti. Por un segundo pareció aliviado, pero luego su rostro se contrajo de horror. Nezuko simplemente sonrió más ampliamente. HH cómo pueden ser tan aterradores. Gritó de repente, sacudiendo la cabeza. Varias personas miraron en su dirección y Nezuko lo hizo callar. SHH. Ella si se o. Estás llamando demasiado la atención. ¿Eh? Pero todos son humanos de todos modos. Sus labios se apretaron mientras lo apuraba. Eso no impide que sea vergonzoso. Continuaron por las calles principales durante un par de minutos en relativo silencio antes de que Zenitsu volviera a hablar, sonando vacilante. Tu hermano dijo que estabas pensando en desarrollar tu propio estilo. ¿Qué quiso decir? Nezuko parpadeó. Oh. Bueno, conozco muy bien el estilo del agua, pero, no parece quedarme tan bien como me gustaría, ¿sabes? Por lo que me han dicho, no es un estilo difícil de aprender en comparación. Para algunos de los demás. Está muy completo en potencia, flexibilidad, ataque, defensa, etc. Pero, bueno, no me parece bien. No del todo. Así que voy a modificarlo para hacerlo más mío. Estilo. Aparentemente mucha gente hace eso. La mayoría de los Asira actuales tienen sus propios estilos. Insecto, que se basa en flor, que se basa en agua, sonido que se basa en rayo, niebla que se basa en el viento, amor que se basa en llama, etc. Se dio cuenta de que estaba despotricando un poco y se detuvo, un poco avergonzada. En cualquier caso, quiero ser lo mejor que pueda ser, así que voy a intentar ver qué me conviene. Probablemente algo que utilice flexibilidad y velocidad. Pensé en aprender la respiración de las flores, pero, no es así. A mí tampoco me parece correcto, aunque está cerca de lo que Neil Chan me dice. Quiero decir, nunca lo había visto antes, pero voy a seguir mi intuición. Y de repente, Zenitsu la miró con tanta adoración que podría haber jurado que tenía corazones en los ojos. Guau. Eres tan increíble, Nezuko Chan. Se sonrojó un poco, se aclaró la garganta y se apresuró a buscar algo que pudiera utilizar para llamar la atención. Eso, era demasiado en este momento. Entonces, ¿qué estilo usas? Ella preguntó. La sonrisa de Zenitsu se desvaneció y se desinfló como si ella hubiera reventado una burbuja. Yo, fui entrenado en respiración relámpago. Los ojos de Nezuko se abrieron como platos. Guau. He oído que es uno de los más difíciles de aprender. Es yiri. Zenitsu gimió. Nezuko hizo una mueca y miró a su alrededor nuevamente. Afortunadamente, esta vez no había tanta gente mirándolos. ¿Es difícil de usar incluso ahora? Ella preguntó. No. Quiero decir, pasaste la selección final, el peliamarillo suspiró. No, quiero decir, si, un, ella le puso una mano en el brazo, sintiendo que era un tema delicado. No tienes que decirlo si no quieres. Por un momento pensó que él comenzaría a gritar sobre lo linda que era o algo así otra vez, algo que preferiría evitar. Pero luego se desplomó. No. Si viajas con un debilucho como yo, mereces saberlo. Yo, solo puedo usar una forma. Nezuko parpadeó. Un, ¿dices eso otra vez? Zenitsu hizo una mueca. Yo, solo puedo usar la primera forma del estilo de iluminación, murmuró, mirando sus pies mientras caminaban, avergonzado. Oh, Nezuko parpadeó. Un, si no te importa que te pregunte, ¿por qué? Durante varios segundos, su compañero cazador de demonios no respondió, pero luego apretó los dientes. No lo sé. Puedo usar Tunderclap Flash muy bien, pero cuando trato de combinar lo que sé con las otras técnicas, simplemente no funciona. Su voz se hizo más y más fuerte hasta que al final volvió a gritar. De alguna manera, Nezuko pensó que tendría que acostumbrarse a esto. Bueno, ¿qué tal si me muestras tu estilo y podemos entrenar juntos? Dijo, tratando de mantener una actitud positiva. Incluso podría enseñarte algunas técnicas con el agua si quieres. Tal vez eso pueda ayudar. Zenitsu hizo una pausa, luego pareció como si estuviera a punto de llorar. Incluso olfateó. ¿Te? ¿Realmente harías eso por mí? Bueno, por supuesto. Si quieres hacerte más fuerte y vamos a viajar juntos, creo que sería una gran idea. Podemos encontrar un lugar vacío para entrenar con Boken o algo así una vez que encontremos una posada donde quedarnos. En. ¿Suena bien? Y de repente él estaba abrazándola. Eres tan maravilloso, Nezuko-chan. Y fuerte. Y hermoso. Y, se interrumpió cuando ella le dio un rodillazo en el estómago y luego lo arrojó a la calle. Podía sentir sus mejillas calentarse por su absoluta vergüenza. Regla número uno cuando viajas conmigo. No me abraces sin mi permiso. ¿Entiendes? Desde el suelo, jadeó. H.I., Nezuko-chan. Ella asintió con firmeza. Bien. Luego se dio vuelta y comenzó a caminar de nuevo por la calle, esperando poder calmarse pronto. Espera. Nezuko-chan. No me dejes. Ella dio un suspiro mientras sonreía. Muzan salió de la habitación en la que se alojaba. Tenía una habitación privada ya que permanecía separado de su esposa. Había sido un matrimonio de conveniencia para ambos, ya que ella dijo que necesitaba a alguien que la ayudara a escapar de la presión de su familia para volver a casarse después de que mataron a su marido, y que la ayudara a cuidar de su hija. Necesitaba acceso a la biblioteca de su familia. Ella también se convirtió en una muy buena tapadera para él, y en parte por eso se acercó a ella para empezar. Era uno de sus arreglos más beneficiosos en este momento. Actualmente, tanto su esposa como su hija estaban fuera de casa. Él solía dormir hasta tarde y ella hacía recados por la mañana después de llevar a su hija a la escuela. Habían venido para quedarse en una de las propiedades de su familia en la ciudad por primera vez como medio de vacaciones. Nunca antes se había quedado aquí. Por eso probablemente solo estaba sintiendo algo en ese momento, algo nuevo. Se, sentía como un depredador. Quizás un compañero depredador. ¿Alguien que tuviera tanto potencial como él? No más, nadie podría tener más. Se quedó paralizado en el pasillo, mientras se ajustaba a los gemelos de estilo occidental. Luego miró en la dirección en la que sintió la presencia. Entonces, dijo con una sonrisa. Ahí tienes. No podía ir tras el chico él mismo, pero definitivamente podía enviar algunos de sus rastreadores allí. Deseaba poder enviar a alguien ahora, incluso a Kokusivo, pero no pudo durante el día. Por otra parte, no sabía si el niño sería capaz de hacerlo después de adoptar una forma demoníaca. Probablemente no. En este punto, era solo cuestión de tiempo. Capítulo 26. Zenitsu y Nezuko habían encontrado un gran espacio vacío para practicar con suficientes arbustos y árboles para bloquearlos de otras personas. Fue un hallazgo bastante afortunado tan lejos en las afueras de la ciudad donde no se podía encontrar nada más que campos de arroz hasta donde alcanzaba la vista en algunas áreas. Respirar agua es extraño, dijo Zenitsu, con rostro pensativo. Es diferente a la respiración de Lignin. Quiero decir, podía oír que era diferente pero nunca pensé realmente en ello. A Nezuko le pareció reconfortante que él no estuviera a gritando, b entrando en pánico, c coqueteando con ella o coqueteando o d todo lo anterior. Una vez que superó el miedo inicial de tener que trabajar o hacer algo potencialmente doloroso, se mostró sorprendentemente reflexivo y trabajador. Ella sospechaba que él no habría intentado trabajar si ella no lo hubiera engatusado, por lo que probablemente podría agregar vago a su lista de rasgos interesantes, pero dudaba en hacerlo porque no se sorprendería. Si su desgana se debía más al miedo que a cualquier otra cosa. El respirador de agua asintió. Nunca me di cuenta de los útiles que eran las diferencias en la respiración hasta que me lo señalaste. Es sorprendente como algo tan pequeño puede tener tal diferencia en la forma en que se manifiestan los estilos. Casi se arrepintió de haber hablado cuando él se volvió hacia ella con esos ojos brillantes. Eres tan inteligente y elocuente, Nezuko-chan. Bueno, ahí fuese aunque ahora mismo se quedaría con 3 de 4. Sin saber qué más hacer, lo ignoró y pensó en su hermano. Creo que puedo recordar cómo Ni-chan usa sus respiraciones y no Kami Kagura, me pregunto qué pasaría si intentara eso. Dolor, descubrió. Mucho dolor por todas partes, pero especialmente por sus pulmones. No le habían dolido tanto desde que había empezado a aprender su forma de respiración acuática. Aún así, quería intentar aprenderlo y se había aprendido el baile de memoria, aunque nunca lo había realizado. Además, entre las nuevas respiraciones y el recuerdo del baile y cómo cambió ese juego de pies, le dio algunas ideas sobre cómo podría modificar sus propios pasos para adaptarlos más a su cuerpo. Zemitsu-san, dijo de repente, sorprendiéndolo, acababa de estar mirándola. Necesitaba practicar la primera forma de respiración acuática si realmente quería aprenderla. Ese sí, Nezuko-chan. ¿Te importa si intento algo? Tengo una idea. Esa sonrisa tonta suya volvió. Claro, Nezuko-chan. Está bien, quédate ahí. Intentaré no hacerte daño, ¿vale? Está bien, respondió él, pero luego parpadeó y pareció darse cuenta de lo que ella acababa de decir. Esperarlo. El formulario funcionó sorprendentemente bien. Incluso fue capaz de evitar noquear a Zemitsu. Ella todavía se disculpó por el huevo de gallina en su cabeza. En realidad, no había sido su intención hacer eso y prometió que practicaría con árboles en el futuro. Ella no quería volver a lastimarlo. Todavía estaba más que satisfecha con el progreso que ya había logrado. A la mañana siguiente, después de pasar la noche en la posada, un área común para dormir en lugar de habitaciones separadas que, desafortunadamente, eran mucho más caras, encontraron instrucciones del gorrión de Zemitsu, diciéndoles que abandonaran la ciudad y que enviarían a Asira. Para buscar a Musan. No estaban descontentos de dejar eso a los miembros más fuertes del Demon Slayer Course, por ahora, y se fueron de inmediato. La última vez que Tanjiro había sido un cazador de demonios, él y Nezuko habían sido prácticamente inseparables. Sintió que había sido comprensible. Después de perder al resto de su familia, no había podido soportar la idea de perderla a ella también y estar lejos de ella lo había aterrorizado. Para ser honesto, todavía lo aterrorizaba. Saber que ella estaba ahí afuera poniéndose en peligro cuando él no estaba allí para ayudarla, y ella no estaba allí para ayudarlo, le dolía. Eso no significaba que no estuviera orgulloso de ella. Ella se había ido para cumplir con sus propios deberes y él sabía que ahora era más fuerte, pero no podía ignorar el agujero gigante a su lado, o en su espalda, donde debería estar. Quería correr tras ella, especialmente con Muzan cerca. Pero se detuvo, sabiendo que ella no lo apreciaría y que, a la larga, probablemente la lastimaría más que la ayudaría. Todavía lo odiaba. Se preguntó a qué misiones la enviarían. Ella se había convertido en una cazadora de demonios en el tiempo que él lo habría hecho en su línea de tiempo original, entonces, eso significaba que ella obtendría algunas de las misiones que él tenía. ¿La enviarían a rescatar a las adolescentes secuestradas por el demonio que había sido su primera tarea, o se la habían asignado a otra persona? Esa no había sido una tarea fácil, ¿eres realmente un pillar? Estar parado todo el día, mirando cuando tenemos que empacar. La voz de Yusiro atravesó sus pensamientos y se giró para ver al chico cargando varias cajas. Tanjiro parpadeó. Oh, claro. Lo siento. Se disculpó, inclinándose y pateándose mentalmente. No tenían tiempo para soñar despiertos. TCH, será mejor que lo estés, refunfuñó el chico de pelo verde y se alejó pisando fuerte. El viajero del tiempo volvió a empacar la caja de libros necesarios que Tamayo le había pedido. Luego él y Akaza los llevarían abajo y afuera respectivamente para que pudieran irse al anochecer. Tenían que estar fuera de la ciudad antes de que Muzan pudiera intentar perseguirlos. Podría preocuparse por su hermana desaparecida más tarde. Lograron salir en sólo un par de horas, después de que Tanjiro enviara su cuervo a Ubuyashiki-sama con una carta explicando lo que había sucedido. También explicó que si viene el Imitsuri, dos pilares, teóricamente podrían atacar al rey demonio, Tanjiro estaba seguro de que podría encontrar al progenitor demonio, entre Tamayo, Yusiro y la incertidumbre de todos sobre Akaza, sería mejor si no se enfrentaran. Muzan en este momento. No tenía dudas de que, por mucho que Ubuyashiki-sama lamentara la oportunidad perdida, probablemente también estaría de acuerdo. Afortunadamente, Tanjiro no sintió la presencia del otro una vez que metieron todo en el carrito bajo varias mantas, junto con Akaza, quien afirmó que no estaba lo suficientemente loco como para simplemente caminar bajo el sol con sólo un par de capas de ropa entre él y la luz mortal. Tamayo y Yusiro hicieron precisamente eso. El gran descaro que ambos tenían, luego se dirigieron a una casa que Tamayo poseía en las afueras de la ciudad. Llegaron mucho después del anochecer y descargaron todas las cajas antes de que Tanjiro encontrara rápidamente una habitación para colapsar. Se despertó después del mediodía del día siguiente. Todavía extrañaba a Nezuko y se muy solo sin ella allí. Ese sentimiento no pareció disiparse ni disminuir en absoluto. Lo único que podía sacarlo de su tristeza era entrenar con Mitsuri o Akaza. En el par de días y noches posteriores a su llegada a la vieja y olvidada, aunque pequeña, propiedad, habían recibido un entrenamiento bastante intenso, y eso satisfizo a Tanjiro, parcialmente. Mitsuri incluso estaba durmiendo su última sesión de entrenamiento en ese momento. Tanjiro sonrió. Nunca había llegado a conocer el pilar antes, al menos no tan bien, y realmente sentía que había ganado una hermana mayor. Luego sus pensamientos volvieron a su verdadera hermana y su sonrisa se desvaneció. Hizo una pausa y miró hacia atrás por encima del hombro. Y luego había tenido que tener en cuenta la presencia de Musan, esperaba que ella hubiera salido de la ciudad muy rápidamente. Y hablando de, suspiró y se frotó la nuca. Una parte de él realmente había querido correr hacia donde había sentido esa persona y griega. Bueno, no le gustaba pensar realmente en lo que quería hacer. Destroza al hombre, lentamente, con sus propias garas. Sus primeros instintos en ese momento lo habían asustado. Odiaba a Musan, claro, pero, no así. Bien. Y estaba seguro de que Musan también lo había sentido. Toda la situación había sido, extraña. Musan se sintió como un, como un igual. No, no tanto como un igual sino como un miembro mayor de la familia, lo que, francamente, disgustaba a Tanjiro. No quería compartir nada con el demonio progenitor. Entonces, ¿por qué se había sentido, bueno, cómo se había sentido? Tamayo había empezado a llamar padre a Tanjiro, ¿tenía algo que ver con eso? Miró sus manos con garras sintiéndose un poco enfermo. ¿Qué estaba pasando? ¿Quería saberlo? No, pero él también tenía que saberlo. Tal vez debería hablar con Tamayo Sana, un batir de alas interrumpió sus pensamientos mientras su propio cuervo Kasuga y volaba hacia él, aparentemente regresando de la cabeza del cuerpo. Extendió el brazo y el pájaro aterrizó. Mensaje de Ubuyashi Kisama. Fue todo lo que dijo. Tanjiro sonrió, feliz de tener un cuervo mucho más tranquilo esta vez. Levantó los dedos y acarició suavemente la parte inferior de la mandíbula del pájaro. Gracias, dijo en voz baja antes de buscar el mensaje atado a la pata del cuervo. Fue, no fue una respuesta directa como había estado esperando. Era una convocatoria para la reunión bianual de Asira. Se suponía que debía traer a Mitsuri y a Akaza. Tanjiro gimió y se preparó mentalmente para otra pelea. Bueno, al menos sería interesante. Akaza miró fijamente la caja de madera que Kamado había colocado delante de él mientras el chico sonreía ampliamente. ¿Qué es eso? Preguntó con cautela. La caja parecía haber sido construida apresuradamente con correas de cuero atadas a su alrededor. El demonio mayor no quedó impresionado. Bueno, Mitsuri y yo necesitamos viajar durante el día, así que esto te mantendrá a salvo. Te llevaré en mi espalda. Akaza volvió a mirar entre Kamado y la caja. Entonces otra vez. No, dijo finalmente, cruzándose de brazos. La sonrisa del chico cayó mientras miraba la caja nuevamente, luego volvió a mirar con preocupación a Akaza. Pero tenemos que viajar durante el día y no podemos llevar el carro en caso de que Tamayo Sean lo necesite. No quiero que te quemes. Lo cual, en realidad era muy amable por parte del chico, con toda honestidad. Bueno, más amable de lo que Akaza pensó que sería en cualquier caso. Se sintió relajarse un poco, sabiendo que a Kamado realmente le importaba, era un concepto extraño, pero no realmente desagradable. Aún, miró la caja de nuevo, luego sacudió la cabeza, ignorando sus palabras de sólo un par de días antes. Prefiero ir con túnica de monje. Hasta ahí se acabó no salir a la calle con sólo un par de endebles trozos de material que lo protegían de la luz del sol. Kamado frunció el ceño, pero al menos no mencionó ese comentario. ¿No es eso un poco, irrespetuoso? Preguntó en su lugar. Akaza se encogió de hombros. No es lo peor que he hecho en mi vida. El chico pareció preocupado por eso, luego sacudió la cabeza. No, sólo ropa normal y una orilla estaría bien. Pero necesitaremos conseguirte guantes y algo para cubrirte la cara, o... como una máscara Tengu. O una máscara Kabuki. Veremos qué podemos conseguir. Pero estoy seguro de que Tamayo-san tiene algo que podemos usar. Vamos. Con eso, se adelantó y agarró la mano de Akaza. Sorprendido, el ex tercer Kizuki lo dejó. Una hora más tarde, Akaza se paró frente a la puerta que daba al exterior mientras cuestionaba seriamente su cordura por siquiera contemplar salir a la luz del sol por primera vez desde que se había convertido en un demonio. Llevaba una vieja máscara de Yotoko que Tamayo había conseguido de un espadachín Nichirin muerto con el que se había topado en el pasado, su cabeza había sido envuelta en algún material de repuesto que tenía a mano y también llevaba una sujegasa muy grande. Tenía las manos envueltas en vendas y llevaba varias capas debajo del gi y en la cama que Tamayo le había dado con una sonrisa. Sabía que ella se estaba riendo de él. Después de todo, esta había sido idea suya. La peor parte fue lo paciente que parecía camado mientras destacaba bajo la luz del sol, simplemente sonriéndole. Cuando estés listo, Akaza, dijo con una ligera inclinación de cabeza. Si empieza a doler, ya se nos ocurrirá otra cosa. El demonio tragó. Hacía tiempo que no estaba tan nervioso. Miró a Asira, de cabello rosado, parada detrás de camado con una expresión neutral en su rostro. Sí, no encontraría apoyo allí. No es que necesitara ninguno. Con un suspiro interior, miró la línea entre la sombra y la luz del sol a sus pies y luego respiró hondo, en silencio, por supuesto. Levantó el pie y dio un paso adelante. Los múltiples pares de tabí que llevaba estaban funcionando, al menos. Se sentía cálido, pero no insoportablemente. Entonces dio un paso más. La luz del sol lentamente se arrastró por él mientras se movía. Hizo una mueca cuando llegó a sus manos vendadas. Eso era un poco más incómodo, pero nada que no pudiera soportar. Podía simplemente meterse las manos dentro de las mangas mientras viajaban. Así lo hizo entonces. Camado lo notó y frunció el ceño. ¿Estás bien, Akaza? Preguntó preocupado. El demonio quiso estallar, pero se obligó a mantener la calma. No hay necesidad de alienar a sus aliados actuales. Bien, logró decir, aunque secamente. Aún así Camado no parecía feliz, pero tampoco dijo nada más. Un par de pasos más y estuvo completamente a la luz del sol, por primera vez en años. Era tan brillante. La ropa se sentía restrictiva y sofocante, pero también en cierto modo liberadora. ¿Akaza? Preguntó Camado. El ex Waxintir dejó escapar un suspiro y asintió. Estoy bien. El chico sonrió ante eso. Genial. Bueno, entonces vámonos. ¿Te gustaría liderar, Mitsuri-san? Suspiró y golpeó a Camado en la frente. La próxima vez que me llames Mitsuri-san, yo, yo, hizo una pausa, arruinando por completo el momento mientras intentaba pensar en algún tipo de consecuencia. Luego ella sonrió felizmente. Te haré aprender a hacer splits. Akaza hizo una pequeña mueca. Eso le pareció doloroso incluso a él. Camado, sin embargo, se iluminó aún más, era casi tan brillante como el estúpido sol. ¿En serio? Siempre quise aprender a hacer eso. La otra así la frunció el ceño, no, hizo un puchero. Pero luego pareció que se le ocurrió algo más. Te llamaré por el nombre más vergonzoso que se me ocurra. Durante varios segundos, Camado simplemente parpadeó. ¿Un, como qué? Preguntó, sonando genuinamente curioso. Mitsuri resopló e infló sus mejillas con enojo. No la hacía parecer amenazadora en absoluto. Entonces yo, yo, lloraré. Y parecía que ella también podría estar a punto de hacerlo. Hay que reconocer que eso fue suficiente. Camado parecía completamente horrorizado. Pe por favor no lo hagas. Recordaré llamarte Mitsuri. Lo prometo. La pelirrosa resopló y lo estudió por un par de segundos. Luego ella le envió una sonrisa llorosa. También era sorprendentemente brillante. ¿Era algo de Demon Slayer? Él no lo creía. Genial. Ahora ven, Ototo-chan. Con eso, ella lo agarró del brazo y comenzaron a caminar hacia la salida del patio. Un poco divertida, Akaza lo siguió. Mitsuri ese, Er, Mitsuri, tengo que seguirme detrás. Esa es la formación que acordamos. Ella hizo una pausa. Correcto. Ella dijo. Bueno, entonces te guiaré lo mejor que pueda. Se giró y dijo eso con un puñetazo antes de alejarse hacia la calle de nuevo, esta vez sola. Camado sonrió con cariño, aunque un poco exasperado. Luego se volvió hacia Akaza. Lo siento, pero tenemos que mantenerte en el medio. Si no tomamos ninguna precaución y nos presentamos así en la finca, las cosas podrían complicarse. Akaza se encogió de hombros, sin importarle realmente ninguno de los dos. Como sea, dijo mientras seguía a Mitsuri fuera de la puerta. Salieron de la ciudad, tomando con cuidado caminos secundarios por alguna razón, pero Akaza todavía no se atrevía a importarle. Solo hizo un intento ocasional de hablar, esperando que respondieran sus preguntas mientras intentaba atacar cada sombra que encontraba, no eran muchas, ya era demasiado tarde en la mañana. Entonces, ¿nos dirigimos a Demon Slayer Corsestates? Decidió preguntar. Muzan siempre estaba buscándolos. Sí, dijo Camado mientras Mitsuri se ponía rígido un poco frente a él pero no decía nada. Y en algún momento, tendrás que vendarte los ojos. Es obligatorio. Akaza se encogió de hombros. Lo entiendo. Eres mucho más relajado de lo que pensé que serías, comentó Camado. El ex Kizuki volvió a encogerse de hombros. Han sido un par de semanas que me han cambiado la vida. ¿Podrás encargarte de la wistería? Preguntó de repente el pilar del amor. Muchas propiedades de Demon Slayer están cubiertas por ellos. Oh. Hermoso. Akaza suspiró. Soy un Kizuki. Oh. Bueno, lo era. No será, agradable, pero estaré bien. HMM, respondió ella sintiendo. Entonces se dio cuenta de algo con respecto a ella. Oye, Lockpillar, ¿cómo debería llamarte? Sus hombros parecieron caer un poco, pero aún así respondió. Kan Rojisan, respondió ella. Akaza frunció el ceño y luego asintió. Nunca he conocido a una mujer tan fuerte en la batalla como tú, Kan Rojisan. Detrás de él escuchó a Camado suspirar. Oh, entonces las mujeres no pueden ser fuertes. Preguntó ella, volviéndose repentinamente hacia él enojada. Akaza parpadeó. En realidad no había querido decir eso, pero supuso que podía ver de dónde venía ella. Para ser justos, había pensado eso antes de recuperar sus recuerdos. Entonces la miró fijamente a los ojos a través de su máscara y le dijo la verdad. La persona más fuerte que he conocido fue una mujer. Porque Koyuki simplemente seguía adelante, todos los días, sin importar lo cansada o enferma que se sintiera. No importaba lo mucho que a veces sintiera que no debía continuar. Akaza solo se había sentido así durante un par de días y había pensado seriamente en caminar hacia el sol. Como lo había hecho todos los días lo asombraba. Su comentario pareció hacer retroceder un poco a Kan Roji. Luego ella frunció el ceño. Pensé que habías dicho que era la mujer más fuerte que jamás hayas conocido. El más fuerte en cuanto a batalla, enfatizó. Espero conocer a más personas como tú en el futuro. Ella parpadeó ante eso, luego una expresión conflictiva cruzó su rostro. Al final ella se limitó a asentir. Gracias, Akaza-san, dijo finalmente, aunque un poco rígida, antes de darse la vuelta y continuar. De alguna manera, lo sintió como una victoria, incluso si no estaba exactamente seguro de por qué. El gato mauló y una vez que Kamado terminó, desapareció. Muzan había sido, bueno, horrible, ahora que recordaba su época como Kizuki, pero al menos el rey demonio no había estado completa y absolutamente loco. ¿Esperas que ese gato transmita ese mensaje? Preguntó, un poco incrédulo. Kamado sonrió un poco tímidamente. Bueno, ese es el familiar de Tamayo-san. Akaza parpadeó. No sabía que los demonios podían tener familiares, dijo Kan Roji pensativamente, aunque no parecía tan sorprendida como Akaza creía que debería. ¿Quizás había visto al animal antes? Yo tampoco, murmuró el ex-Waxing Tirt. Bueno, como sabes, Tamayo-san es muy, ingenioso. Kamado recibió dos miradas inexpresivas por ese comentario. ¿Qué? Preguntó, a la defensiva. Es cierto. Kan Roji negó con la cabeza, pero luego se inclinó y cogió una de las flores. Probablemente deberíamos llevarle algunos de estos a Ubuyashiki-san a nosotros mismos. Buena idea, dijo Kamado mientras él también comenzaba a recoger flores. No olvides las hojas y, si puedes, quizás algunas raíces. No sabemos qué será útil. Haré un ramo con todos ellos. Kan Roji exclamó de repente, sonriendo con entusiasmo. Vale, ambos estaban completamente locos. Pero lo que sea. Akaza pensó que también podría ayudar. Acababa de agacharse para coger una de las flores cuando se levantó una ráfaga de viento. No fue el único que se sobresaltó, pero sí el único que tenía un sombrero que quitarse. Cerró los ojos y se estabilizó, pero de repente su cabeza se sintió mucho más cálida y su cuello hiriega. Estaba incluso más brillante que antes, si se oí cayó de rodillas, ocultando la parte posterior de su cuello con sus manos vendadas, esperando que el dolor comenzara a devorarlo. Le tomó varios momentos darse cuenta de que si bien había sentido algo de dolor, no era ni de cerca el tipo de dolor de quemarlo con fuego que había estado esperando. Sin creer su suerte, lentamente quitó las manos de su cuello, solo por un momento. El calor volvió, pero nuevamente, no ardió. Sintiendo que su ritmo cardíaco se aceleraba, extendió una de sus manos y comenzó a quitar las vendas que la rodeaban. Akaza. ¿Qué estás haciendo? Kamado gritó, corriendo con la sujegasa perdida en la mano. Akaza no escuchó, solo expuso su brazo al sol. No pasó nada, excepto que después de varios segundos se puso rojo. Luego, después de varios minutos más de mirada atónita, aparecieron ampollas. Aún así, Akaza no pudo evitar quedarse boquiabierto. Él no fue el único que gritó ante eso. Pero él fue el primero.